Ahora denunciar hechos de corrupción en instituciones públicas es muy fácil. Solo sigue estos pasos. Paso 1. Ingresa a la página web sitpreco.s2plus.transparencia.gov.bo con tu usuario y contraseña de Ciudadanía Digital. Paso 2. Haz clic en tu bandeja principal y encontrarás la sección de mis documentos. Haz clic en el botón nuevo para registrar una nueva denuncia. Paso 3. Encontrarás el formulario de denuncia donde podrás ingresar a la referencia, entidad o empresa pública donde ocurrió el supuesto acto de corrupción. También puedes hacer una denuncia con reserva de identidad. Paso 4. Registra al denunciado señalando el nombre y la entidad donde ocurrió el supuesto acto de corrupción. Paso 5. Registra en el menú desplegable el posible acto de corrupción. Paso 6. Registra todos los datos de la denuncia, como ser, fecha, departamento y municipio. Además, describe el supuesto hecho de posible corrupción y guárdalo. Paso 7. Encontrarás el formulario de denuncia en PDF con todos los datos que se fueron registrando. Paso 8. Con tu ciudadanía digital, en el buzón de entrada podrás hacer seguimiento de tu denuncia. Paso 8. Encontrarás el video. Paso 9. 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 Encontrarás el video.